Buenos días a todos. Continuando con los festejos de aniversario del Cicata, Querétaro, nos reunimos hoy aquí, en estas magníficas instalaciones, la casa, si me lo permiten, de la espléndida Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro, nuestro estado, que hace 25 años acogió al Instituto Politécnico Nacional en la figura del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada. La ciencia y la música son afines desde mi punto de vista, ambas requieren el máximo de nuestra imaginación y de nuestra creatividad. Una más dirigida hacia el mundo concreto y la otra más a lo más íntimo de nuestro espíritu. La ciencia nos acerca al conocimiento y la música nos acerca a nuestros sentimientos. Agradezco en nombre del Instituto Politécnico Nacional y de su comunidad en Querétaro, el enorme honor y generosidad de este grupo de talentosos artistas que nos han invitado hoy a su casa para acompañarnos en el gozo de esta celebración. Sepan que extrañamos las tardes de los jueves, esperamos que pronto puedan regresar. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.